Grupama AM pertenece al grupo asegurador Grupama. Llevamos en España desde el año 2008 con presencia física a través de una sucursal y durante este periodo de tiempo hemos experimentado un crecimiento notorio en cuanto a activos bajo gestión hasta situarnos en 3.000 millones de euros. El hecho de pertenecer a un grupo asegurador nos confiere un aire y un carácter conservador a la hora de tomar decisiones de inversión y de invertir el dinero de nuestros clientes. Es cierto que en renta fija tenemos un gran expertise y ocupa un porcentaje importante de los activos bajo gestión que manejamos. Sin embargo, no menos cierto es el hecho de que en renta variable también sabemos hacer bien las cosas y prueba de ello es el Premium Morningstar a la mejor gestora de renta variable del año 2019. Me gustaría hablaros de las tres estrategias más demandadas por nuestros clientes en estos momentos. Por un lado, nuestro book insignia, la estrategia Avenir, que es una estrategia que data del año 94 y que tenemos el placer de comunicaros que a partir de noviembre Estefan Frankel liderará la cuarta etapa de este proyecto. Estefan Frankel será el líder de la estrategia y vendrán en las próximas semanas dos gestores más que harán que el equipo conste de tres personas. Además, no solo nos queremos centrar en el small y midcap europeo, sino que queremos incluir de manera muy estricta los criterios ESG a la hora de incorporar empresas a nuestra cartera. Además, queremos en los próximos meses lanzar un nuevo fondo que también incluya otras geografías. En segundo lugar, me gustaría hablaros de un fondo multitemático de renta variable. Sería el Gifan World Revolution. Es un fondo que se basa en nuestro concepto de tecnología global que está en línea con el mundo cambiante de la actualidad y da importancia y trascendencia a las tres transiciones que vivimos en la actualidad. La transición digital, la medioambiental y la demográfica. De tal manera que el concepto de tecnología ha quedado englobado en la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información y las ciencias cognitivas. Este es un fondo multitemático que se basa en la evolución, la irrupción y la revolución y tiene esos tres temas muy en cuenta a la hora de invertir en compañías. Y en tercer lugar, un fondo de retorno absoluto para la parte conservadora de la cartera que sería el Alphafix V. Es un fondo que invierte en bonos exclusivamente. Por un lado, tiene una cesta que asegura liquidez y seguridad, que invierte en bonos soberanos y en investment grade de corta duración. Y por otro lado, una cesta de en torno a un 20 o un 30% que invierte en operaciones de arbitraje para beneficiarse de la inconsistencia en precios. Gracias por ver el video.